Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 33 de El Arte de Existir. Poco a poco, este podcast se va convirtiendo en una parte esencial del seminario online Decirme Sí. Digo esencial porque representa una ventana abierta hacia el exterior disponible gratuitamente para todas aquellas personas que por una razón u otra no asisten a las sesiones grupales que realizamos dos veces a la semana. Otra parte esencial del seminario son las meditaciones guiadas. Esas prácticas gratuitas tienen lugar tres veces a la semana en Barcelona y es posible participar también a distancia a través de la aplicación Zoom o de los audios del podcast El Arte de Existir Meditación. Por último, las actividades del seminario se completan con los periódicos retiros de meditación en la naturaleza. En este episodio, el número 33, David Carneiro trae a nuestra charla dos asuntos que aparecen recurrentemente en las sesiones del seminario Decirme Sí. En primer lugar, el proceso de soltar, de dejar ir, que es también de hecho el tema central o hilo conductor del retiro de meditación en la naturaleza que realizaremos entre el 23 y el 26 de septiembre de 2022. Este retiro coincide con el inicio del otoño en Europa, una estación en la que todo en la naturaleza insiste en mostrarnos que debemos aligerarnos de aquello que ya ha cumplido su ciclo y que, porque ya no nos sirve, nos impide marchar con ligereza y libertad. Es tiempo de observarse, de contemplar nuestro interior con bondad, con amor, para ver qué es lo que estamos necesitando soltar, dejar ir. Solemos tener, por ejemplo, opiniones que ya no se adecúan a lo que sentimos o a lo que la experiencia nos muestra cada día. Y, sin embargo, nos aferramos a esas opiniones, a ese punto de vista, vivimos apegados a ellos y esa incongruencia nos hace sufrir. Seguramente nos haría mucho bien soltarlos, permitirnos abrir la mano y dejarlos caer. Como los árboles dejan caer las hojas secas en otoño. Lo mismo puede ocurrirnos con ciertas creencias, con maneras de responder a determinadas situaciones que nos trae la vida. Con quejas, con rencores, siempre nos cabe la posibilidad de observarnos, de generar un espacio amoroso en nuestro interior y de dejar partir aquello que ya está muerto, que no nos transmite energía vital y, bien al contrario, acaba convirtiéndose en un lastre. Luego, en otro momento de la charla que mantengo con Davi en este episodio, hacemos una primera aproximación a otro de los temas estrellas del seminario Decirme Sí, las adicciones. Digo una primera aproximación porque se trata de un asunto recurrente en las sesiones semanales del seminario y no dudo que muy pronto volveremos a hablar de ellos en próximos episodios del podcast. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 33 de El Arte de Existir. Jorge, hoy me gustaría hablar contigo sobre la renuncia y sobre el acto de salud. Sobre la perspectiva del autoconocimiento. El autoconocimiento, Jorge, yo creo que es un camino de renuncia. Y cuando hablamos de conocerse a sí mismo, yo creo que no se trata de acumular conocimiento o acumular lo que sea, sino más un soltar, un abrir mano. Pero muchas personas, mucha gente, asume que esta renuncia puede ser algo negativo, ¿no? Como tratar de rechazar los placeres de la vida o ser indiferente a las cosas o las personas que, a los seres queridos. Pero creo que no se trata de esto, ¿no? ¿Podrías hablar un poco, Jorge, de qué sería este soltar, este abrir mano sobre la óptica de autoconocimiento? Ya que este es uno de los temas principales del seminario. Es verdad, David, que en el seminario muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que hablamos de soltar, dejar ir, renunciar, dejar pasar. Bueno, son distintas expresiones que utilizamos para lo mismo y con lo que estamos tratando de nombrar, sin duda, un mecanismo interno que tenemos los individuos y que vendría a ser exactamente lo contrario a lo que en el budismo se llama el apego. Todos hemos más o menos escuchado que el Buda, en su iluminación, nombró al apego como una de las fuentes del sufrimiento humano. Por lo tanto, estamos hablando de exactamente lo contrario a lo que nos hace sufrir. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de una causa de sufrimiento. Y cuando hablamos de dejar ir, de soltar, de abrir la mano y dejar marchar las cosas, estamos hablando de la actitud contraria. Son dos actitudes internas que nosotros normalmente hacemos de manera inconsciente. De lo que se trata cuando aparece un sufrimiento en nosotros es de prestar atención para darnos cuenta de qué es aquello a lo que me estoy apegando, porque ese apego es el que me está haciendo sufrir. Pensemos que en la meditación tal como yo la he practicado, como tú la practicas desde hace años, que es la práctica de la meditación Zen, todo consiste en estar sentado, estar despierto, estar atento. De manera que nos damos cuenta de los fenómenos que se están produciendo, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, como en nuestro cuerpo emocional. Nos damos cuenta de lo que sentimos. Los instructores en meditación, lo que nos enseñan y no dejan de repetir es deja pasar, deja pasar, deja pasar los pensamientos, deja pasar las emociones, es decir, no le opongas una resistencia a aquellos pensamientos o emociones que nos producen sensaciones desagradables y no te apegues, es decir, no aferres a aquellas emociones o aquellos pensamientos o aquellas imágenes o aquellos recuerdos que te producen sensaciones agradables. Porque ese doble juego de apego y de rechazo es justamente el mecanismo interno por el cual nosotros sufrimos, lo que se llama sufrimos inútilmente. No es necesario que suframos en ese momento pero introducimos el sufrimiento en el momento en el que sin darnos cuenta nos aferramos. Pongamos casos concretos. En la meditación lo más corriente es la incomodidad física por la postura que adoptamos. Es una postura que para los occidentales no siempre es cómoda, no siempre es ajustada a nuestra anatomía y entonces al rato de estar sentados empezamos a sentir molestias, empezamos a sentir dolores. Cuando nosotros prestamos atención nos podemos llegar a dar cuenta de cuál es el tipo de relación que yo estoy estableciendo con ese dolor. ¿Estoy rechazándolo? Es decir, ¿estoy peleándome con él? La conciencia que tomo es que cuanto más me peleo con un dolor más el dolor se arraiga en el lugar porque es un juego de polaridades en lugar de dejar que ese dolor tenga su curso que ese cúmulo de sensaciones desagradables tenga su curso yo interiormente le opongo una resistencia me resisto a que ese dolor esté por ejemplo en mi rodilla y entonces mi atención empieza a estar concentrada en mi rodilla y en el dolor de la rodilla y yo empiezo a tener un discurso a causa del dolor que acompaña al dolor. Cada uno de nosotros si presta atención se dará cuenta de cuál es ese discurso puede ser un discurso contra el maestro que me hace sentar en esa posición la mayor parte de las veces es contra mí mismo soy un estúpido porque vengo a meditar en esta postura cuando yo no estoy preparado cuando yo ya no tengo la edad es decir vas a empezar a salir de mí toda una serie de actitudes que son las actitudes con las que yo voy por la vida en realidad si me voy por la vida victimizándome pues allí ante el dolor me victimizaré y me victimizaré delante del maestro me victimizaré delante de los compañeros que están sentados cerca y entonces pensaré que me molestan o me victimizaré delante de mí mismo como muchas veces hacemos en la vida y me autoflagelaré por estar allí con ese dolor etcétera 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 esto es infinito la meditación consiste justamente en un experimento una experiencia que me sirve de observatorio para yo darme cuenta de cuáles son los patrones con los que yo voy por la vida los patrones de relación sobre todo el cómo yo gestiono mis emociones el cómo yo gestiono los momentos agradables el cómo yo gestiono las cosas desagradables a todos nos gusta que lo que nos resulta agradable dure en el tiempo pero resulta que las experiencias y los fenómenos son impermanentes no duran en el tiempo entonces empezamos a desear que dure empezamos a querer que aquello no termine y así empezamos a generar sufrimiento para nosotros en el budismo hay una máxima que dice que tenemos sensaciones agradables desagradables y neutras el 90% son neutras no son nada no nos damos cuenta si son agradables o desagradables vamos viviendo y no nos damos mucha cuenta pero si nosotros a ese otro porcentaje ese 5% de sensaciones desagradables que pueden ser físicas o emocionales anímicas lo que sea si nosotros las rechazamos generamos sufrimiento las agradables si queremos que duren generamos sufrimiento y las neutras si ponemos atención en ellas las transformamos en agradables quiere decir que con poner atención en casi el 90% del tiempo que estamos vivos en lo que sentimos ya tendremos una experiencia más agradable para volver al sentido de lo que me preguntabas esto que nosotros aprendemos en la práctica de la meditación luego lo podemos llevar a cualquier orden de la vida podemos observarnos en nuestra propia actitud hay alguien que desde mi punto de vista no se comportó bien conmigo porque no me respondió a tiempo un mensaje que le mandé por whatsapp eso a mí me ha impactado no me gustó no recibir esa respuesta qué hago con eso sigo peleándome durante todo el día con que no me escribió la respuesta a tiempo con que yo estoy aferrando eso porque me estoy oponiendo a lo que ocurrió no dejo de estar todo el tiempo fermentando en mi emoción porque no dejo fluir las cosas no dejo que las cosas sigan su curso alguna vez hemos contado en el podcast seguramente la leyenda de dos monjes budistas que iban caminando por un sendero y que llegaron a un río y encontraron a una mujer anciana que tenía que pasar urgentemente el río porque su hija estaba por dar a luz en un pueblo del otro lado pero ella sola no podía cruzar el río era peligroso cruzar por unas piedras que había que hacían de puente y entonces los monjes se pusieron la cuestión la pregunta de si ellos que habían hecho el voto de no tocar a una mujer podían coger en brazos a esta buena mujer y pasarla al otro lado estuvieron como dos horas de discusiones teóricas sobre si era correcto o no era correcto pasarla al final terminaron decidiendo que por compasión y todo ellos cogieron a la mujer y la pasaron al otro lado y siguieron caminando pero dos horas después uno de ellos dijo creo que nos equivocamos que no tendríamos que haberla pasado y entonces el otro monje le dijo todavía la llevas en brazos todavía la llevas en brazos quiere decir aquello ya ocurrió pero tú todavía en tu mente sigues apegado a todo ese cuestionamiento y entonces te está haciendo sufrir todavía aquello ya no es pero en tu mente todavía es nosotros en la vida cotidiana tenemos muchísimas oportunidades en las que a diario nos confrontamos a situaciones agradables o desagradables y que en última instancia podemos dejar pasar observar en su recorrido o rechazarlas o aferrarlas lo que en el seminario trabajamos mucho es justamente la observación de nuestros patrones en lo que hacemos especial hincapié es en el apego al deseo porque en el apego al deseo es donde más sufrimiento inútil nosotros generamos para nosotros mismos y para las personas que están alrededor ¿cómo funciona esto? cuando hablamos de soltar de dejar ir cuando hablamos de abrir la mano en última instancia estamos hablando de soltar nuestro apego al ego a esa falsa identidad que hemos forjado en nuestra mente y que nos ha sustituido en la experiencia estamos viviendo la experiencia desde nuestro ego es decir desde un constructo mental que tiene características infantiles y que se define por su carencia amorosa no sabe amar y siente que nadie lo ama cuando nosotros inconscientemente estamos apegados al ego generamos mucho sufrimiento y como lo hacemos a través de identificarnos con ciertos deseos sobre todo el deseo de ser amado si nosotros hacemos una investigación una exploración una meditación honesta veremos que detrás de muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo a lo largo del día está semi oculto no declarado el deseo de ser amado y nosotros podemos hacer la misma acción por ejemplo invitar a un amigo y ponerle un plato con comida en la mesa nosotros podemos poner ese plato con la intención de ser amados de ser reconocidos de ser apreciados de ser queridos o podemos poner ese mismo plato con la intención de que ese amigo pase un buen momento comiendo algo rico y ese acto estará cargado de una energía completamente diferente en el primer caso allí donde yo estoy identificado con el deseo de ser amado ese acto estará cargado de una energía egoísta porque yo partiré del deseo de ser amado es decir de la sensación de carencia de que todavía no soy amado en el segundo caso será que desde mi plenitud desde sentirme amor yo le transmito amor en ese plato que le sirvo no le sirvo el plato para mí sino que le sirvo el plato para él y esto es muy sutil no siempre nosotros estamos conscientes de cuál es la intención con la que hacemos algunas cosas hay otros deseos que son muy significativos como puede ser el deseo de seguridad hay muchas cosas que estamos haciendo con el deseo de seguridad si nosotros estamos inconscientemente apegados aferrados identificados con el deseo de seguridad lo que estamos generando en nosotros es miedo es inseguridad es falta de confianza y entonces justamente si en ese momento en ese mismo acto que yo puedo estar realizando yo suelto el deseo de seguridad si yo dejo ir el deseo de seguridad mi acción cambia completamente de energía deja de tener una energía egoísta es decir nutrida de miedo y pasa a tener una energía amorosa altruista porque no lo hago para mí entonces deseo de ser amado deseo de seguridad hay otro deseo que también inconscientemente vectorizamos en nuestro vivir cotidiano que es el de control el deseo de control es increíble a qué punto estamos deseando controlarlo todo también porque al estar apegados al deseo de control estamos nutriendo ese miedo que tiene nuestro ego de que todo se le escape de que todo se le complique de que en última instancia de que lo haga desaparecer porque hay un miedo a desaparecer por parte del ego si no es amado si no siente seguridad si no siente que controla la situación y a los demás de modo que volvemos al principio hablamos de soltar hablamos de abrir la mano de dejar ir en última instancia nuestro ego y de volver en ese momento a nuestra auténtica naturaleza que es amorosa que es compasiva que es atenta y sobre todo que también es silenciosa que no tiene un discurso alrededor de todo no tiene una narrativa entonces vivimos mucho más plenamente el instante presente de eso hablamos cuando estamos hablando de dejar ir de soltar y si hacemos la prueba formalizando esa emoción o ese deseo o esa creencia una de las cosas que más nos cuesta soltar son las creencias porque porque estamos inconscientemente muy apegados a ciertas creencias si tú escuchas por ejemplo a una persona cuando habla y dices que yo soy así y yo claro yo soy así es una creencia y la decimos y la reafirmamos y si nosotros nos identificamos con eso que creemos ser por ejemplo yo soy muy trabajador yo soy muy cumplidor yo soy muy eficaz yo soy muy serio en mi trabajo bueno claro vas a tener que demostrarlo y posiblemente las condiciones la situación general no se presta para que tú tengas que demostrar eso pero R que R tú querrás demostrar porque te estás jugando la identidad estás jugando el ser o no ser entonces si tú te identificas con algo difícilmente vas a tener ese espacio interior como para soltar en el seminario lo que hacemos es detectar a qué nos estamos aferrando a qué creencia a qué deseo y nos damos cuenta rápidamente cuando lo miramos desde esta perspectiva si una persona empieza a narrar una situación en la que cuenta que está sufriendo y muy rápidamente puedes llegar a detectar si tienes puesta la lente de la observación sin juzgar a qué se está aferrando esa persona nunca se le dice a otra persona a qué se está aferrando si se la ayuda a que reconozca a que detecte a qué se está apegando con qué se está identificando en qué aspecto está poniendo su ego en juego luego hay pequeñas técnicas que pueden ser a través de la respiración o a través de un objeto en el que uno puede conscientemente adoptar el acto de soltar de dejar ir en cierto modo de rendirse de rendirse rendir su ego de entregarse a la experiencia sin ese apego sin ese rechazo que hace que el sufrimiento aparezca sobre todo inútilmente es un sufrimiento emocional producido por ese apego mental a ciertas estructuras del ego otro tema que es muy recorriente en el seminario son las adiciones que sería algo como algo en lo que participamos o lo que consumimos y que nos da algún tipo de satisfacción momentánea pero que en última instancia no es propicio para nuestro bienestar para nuestra salud yo puedo dar un ejemplo personal ya que hemos hablado de meditación durante mi meditación durante mi zazen muchas veces estoy muy lleno de pensamiento y he percebido que cuando estoy así muy lleno de pensamiento es porque tengo una adición a la productividad estoy ahí meditando pero estoy pensando lo que tengo que hacer o no sé las cosas de trabajo y me he dado cuenta de que claro yo no tengo que dejar abrir mano de la productividad pero si de la adición a la productividad que no podemos producir todo el rato si no vamos a tener un problema y mojeremos de estrés es interesante David lo que dices porque a veces cuando hablamos de adicciones tenemos la tentación de pensar en alcohol en no sé tabaco en comida en juego son las adicciones como más habituales y tú estás dando un ejemplo muy bonito de adicción a la productividad y yo me voy a detener un momento en tu ejemplo porque a mí me gustaría que en otro episodio del podcast lo dediquemos más en profundidad a las adicciones porque es un tema que aparece muchísimo en el caso del Sassen de la meditación Zen tú y esto nos sirve como ejemplo para ver para qué usamos la adicción para que tú cuando te sientas a meditar empiezas a poner tu atención yo voy a corregir un poquito el cómo lo has explicado no es que tienes muchos pensamientos sino que diriges tu atención hacia ciertos pensamientos no hay muchos o pocos pensamientos la mente está llena de pensamientos porque es lo que la mente produce eso no lo producimos nosotros lo que nosotros hacemos es dirigir la atención hacia los pensamientos hacia ciertos pensamientos y allí donde nosotros dirigimos la atención va nuestra energía la atención es el vector de la energía creadora entonces cuando tú llevas la atención a tus pensamientos productivos del trabajo estás trabajando es lo mismo que haces en el horario de trabajo tú paras tu trabajo te sientas a meditar y sigues trabajando la pregunta que te tienes que hacer es para qué a la hora de la meditación sigues trabajando para qué usas esta adicción porque la adicción tiene una función no nos volvemos adictos porque somos tontos no nos volvemos adictos porque hemos descubierto que apegándome a cierto consumo o a cierto gesto o a cierta cosa actividad dejo de sentir algo desagradable siempre la adicción está ligada a la evitación de algo que no quiero sentir que es lo que no queremos sentir cuando nosotros nos sentamos a meditar pues justamente lo que buscamos cuando nos sentamos a meditar fíjate esta es la paradoja que por un lado haces un gran esfuerzo en ir a meditar y por otro lado cuando estás meditando haces una inversión de energía psíquica en evitar contactar con lo que aparece cuando vas a meditar qué qué aparecería si tú no tuvieras la adicción a llevar tu atención a los trabajos productivos qué aparecería allí esto es un campo de exploración extraordinario para ti eso es el autoconocimiento en primer lugar podríamos especular con que lo que aparece si tú no llevas la atención al trabajo son emociones que emergen naturalmente tú estás controlando la situación nosotros usamos la adicción para controlar la situación si sabes que vas a estar meditando una hora y en esa hora vas a seguir con la atención puesta en tu trabajo productivo te garantizas que no habrá ninguna rabia ninguna tristeza ningún miedo que vaya a entrar en tu paisaje emocional porque vas a tener completamente bloqueado el sentir de eso o por ejemplo no te vas a sentir delante del vacío tú te garantizas que en tu meditación no te confrontarás al vacío entonces podemos sospechar que lo que estás evitando es aquello que estás buscando es decir que estás buscando ir a contactar con tu esencia que es ese vacío pleno de la conciencia y por otro lado estás recurriendo a una adicción para evitar contactar con ese vacío que tal vez te da miedo no tiene sentido que tú te plantees no tengo que pensar en el trabajo cuando voy a meditar porque entonces no vas a llegar a ningún lado porque evidentemente no vas a seguir esa consigna es como que si yo soy adicto a los helados no me puedes decir no tienes que tomar helados porque lo primero que voy a hacer cuando me dices que no tomo un helado es buscar la manera de ir a tomar un helado aquí de lo que se trata es de observar esto que me parece una observación muy valiosa para alguien que medita de observar sin juzgar y aprovechar lo que has descubierto en tu meditación es decir que estás desarrollando una adicción a una atención meramente productiva para investigarlo para ver qué te hace sentir por un lado la hipótesis de no estar produciendo qué creencia puede estar ocultándose detrás de esta adicción porque tal vez en algún lugar de tu inconsciente tienes la creencia de que estás perdiendo el tiempo de que no estás cumpliendo tal vez con tus obligaciones familiares entonces una manera de compensar esa ausencia de tu casa porque en ese momento no estás con tu mujer y cuidando a tu hijo tal vez lo justificas trabajando como tanta gente que escapa de estar en casa y lo justifica que tiene trabajo y que se va al despacho y que no vuelve a ninguna hora cuando en realidad lo que está haciendo es evitar volver a casa pero con una excusa políticamente correcta aceptable es súper complejo el cómo nosotros nos manejamos en el tema de las adicciones pero son un material de una riqueza extraordinaria a la hora de profundizar en el autoconocimiento porque justamente invertimos en ellas una cantidad de energía psíquica extraordinaria y por algo es entonces no se trata de dejar de fumar o dejar de beber o imponerte ir en contra de la adicción sino que se trata de convertirla en una oportunidad para ir a ver qué es lo que estás sufriendo qué es lo que estás tratando de evitar contactar qué es lo que estás de alguna manera camuflando de tu vida emocional de tu vida psíquica y entonces cuando tú te das cuenta de cuál es realmente la función que tiene esa adicción comprendes también que o solucionas el problema o si dejas esa adicción pues encontrarás otra porque si lo que sientes no es soportable le vas a dar la vuelta y vas a buscar la manera de no sentirlo y no tiene ninguna lógica ninguna utilidad hacer un esfuerzo extraordinario para dejar una adicción para dejar de tomar helados y convertirte en un adicto al chocolate porque entonces no cambiamos nada a lo que nosotros tendemos en el trabajo del seminario es a ampliar la conciencia sobre nuestras experiencias a darnos cuenta de qué es aquello que estoy tratando de evitar sentir básicamente tú tienes el ejemplo este de la adicción a pensar en términos productivos y me parece un ejemplo brillante porque abre el abanico de las adicciones y puede aclarar un poco el panorama a mucha gente que niega su adicción que niega su adicción porque no está dentro del catálogo de las adicciones habituales sabemos que en este momento gran parte de la población tenemos un cierto grado de adicción a las pantallas y esto es fruto de un elemento culturalmente novedoso que existe desde hace pocos años y que yo diría que se fecha en la aparición del smartphone donde hay tantas funciones reunidas en un solo aparato que va en nuestro cuerpo el smartphone y el ordenador la computadora portátil ha hecho nacer una cantidad de adicciones que al no haber existido antes posiblemente estaban en otras cosas en todo caso es verdad que son particularmente adictivas lo vemos en niños lo vemos en adolescentes y lo vemos en adultos y como muchas veces el trabajo y la vida social y la información pasa toda a través de la misma pantalla hay como una excusa de inevitabilidad del uso de la pantalla y evidentemente que no es verdad pero es un elemento que viene a perturbar nuestra vida cotidiana sin ninguna duda muchas gracias Jorge y hasta la próxima gracias David nos vemos muy pronto en un nuevo episodio del arte de existir muchas gracias por escuchar este podcast tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días si lo deseas tienes la posibilidad de suscribirte a través de spotify apple podcast o la plataforma de tu preferencia te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge sentner arroba el arte de existir punto com para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte el arte de existir el arte de existir mesa de redacción davi carneiro música y edición de sonido antonio matzei imágenes y grafismo mariona cabaza y laura crechel redes sociales laura crechel y martín setner producción y coordinación general bruno gargiulo locución quien les habla nujavi ramírez dirección y presentación jorge sentner